Gracias, ya buenas tardes a todos, siendo las trece horas con treinta y seis minutos del día martes dos de enero del dos mil veinticuatro, se da inicio la sesión número noventa de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de once hay ocho ediles, por lo cual hay corum. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tercero municipal, para que se autoricen lo siguiente. Primero, se autoricen lo general y particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de setecientos cuarenta millones de pesos moneda nacional a setecientos cuarenta millones trescientos mil pesos, conforme a lo siguiente. Remanentes recursos propios, trescientos mil pesos. Segundo, se autoriza la ampliación por la cantidad de trescientos mil pesos de la partida cuatro cuarenta y uno, ayudas sociales a personas del proyecto ciento cinco, programa administración financiera eficiente, fuente de financiamiento diez ciento veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de un automóvil, sedán para el sorteo del programa, paga tu predial y gana. Tercero, se autoriza la realización del programa denominado, paga tu predial y gana, señalando en los, señalado en los documentos adjuntos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la transferencia presupuestal siguiente. Primero, se autoriza la reducción por la cantidad de quinientos quinientos veinte mil pesos de la partida trescientos noventa y nueve, otros servicios generales del proyecto ciento cinco, programa administración financiera eficiente, fuente de financiamiento diez ciento veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, y se destine a la partida cuatro cuarenta y uno, ayudas sociales a personas del proyecto ciento cinco, programa administración financiera eficiente, fuente de financiamiento diez ciento veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la contratación de una póliza de seguro que ampare lo correspondiente a cinco mil certificados para llevar a cabo el programa denominado, el pago oportuno de tu impuesto predial, asegura tu casa. Segundo, se autorice la realización del programa denominado, el pago oportuno de tu impuesto predial, asegura tu casa, señalado en los documentos adjuntos. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Gracias, secretario, esta conciliación es el orden del día. Regidores, sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del hacienda y teserero municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice en lo general y particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de setecientos cuarenta millones de pesos a setecientos cuarenta millones trescientos mil pesos, conforme lo siguiente. Remanentes recursos propios por trescientos mil pesos. Segundo, se autorice la ampliación por la cantidad de trescientos mil pesos de la partida cuatro cuarenta y uno, ayudas sociales a personas del proyecto ciento cinco, programa administración financiera eficiente, fuente de financiamiento diez ciento veinticuatro, recursos fiscales dos mil veinticuatro. Lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de un automóvil, se dan para el sorteo del programa Paga tu predial y gana. Tercero, se autoriza la realización del programa denominado Paga tu predial y gana, señalado en los documentos adjuntos. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el tesorero municipal Adonacio Ramírez, por lo que me gustaría hacerle la luz a la voz para que nos haga la exposición y ampliación del punto. Si están de acuerdo, regidores, puedo levantar su mano, por favor. Gracias. Tacho, bienvenido. Feliz año. Sí, gracias. Adelante, por favor. Buenos días a todos, también feliz año a todos. Gracias. Quisiera comentar, primeramente, cuál es la finalidad de esos dos programas. La finalidad de esos dos programas es incentivar, de alguna manera, aquellos contribuyentes que pagan de manera oportuna el impuesto predial y no incurran el mora. En el año dos mil veintidós, traíamos una cartera vencida de diecisiete mil trescientas cuarenta cuentas, que esto eran alrededor de ciento veinte millones de pesos por recaudar. Al día treinta de diciembre del dos mil veintitrés, o sea, el cierre del año este que acaba de terminar, traemos un total de once mil seiscientas veinticinco cuentas morosas. Quiere decir que recuperamos cartera vencida el treinta y dos punto noventa y seis por ciento. El monto que asciende esta cartera vencida es de sesenta y tres millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete punto cero tres, o sea, menos que lo que tenemos en el año dos mil veintidós. Bien, es cierto que la cartera vencida son muchos años y la ley contempla que mayores a cinco años se puede llegar a prescribir. Entonces, muchos aprovecharon ese argumento en la ley, que es un beneficio para los contribuyentes, y pagaron el impuesto predial y prescribieron esos últimos, esos cinco años, o más bien a partir de los cinco años, solicitaron la prescripción y se les apoyó con ello, más los descuentos que aprobaron ustedes, que era el ochenta y cinco por ciento en multas y recargos del impuesto predial, también se les apoyó. El impuesto predial, pues es uno de los impuestos más importantes en la recaudación del municipio, importantes por el monto que se recauda en todo el año, que este año dos mil veintitrés, comparado contra el año dos mil veintidós, traemos el ocho por ciento incremento. También es importante porque de ahí se deriva lo que se reparte participaciones a nivel federal, de ahí se calculan los índices de participación, la recaudación del agua potable y la recaudación de catastro. Quiero mencionar también cómo nos fue en la recaudación, como un resumen general, antes de presentarles los informes oficiales. En recursos propios tuvimos una recaudación de veintitrés millones doscientos setenta y siete mil siete cuarenta y nueve punto cero dos, más que el año inmediato anterior. Participaciones federales, veinticinco millones seiscientos setenta y siete mil dos setenta y siete punto setenta y dos, más que en el año dos mil veintidós, y esto incluyendo la reducción que nos aplicaron en el mes de noviembre, que fue como seis millones de pesos en participaciones federales. Participaciones estatales, traemos un incremento de dos millones setecientos cuarenta y mil y cero cuarenta y siete punto noventa y seis, comparado también con el año dos mil veintidós. Ramo treinta y tres, de tres millones doscientos cuarenta y siete mil ocho setenta y uno punto once, y Fortamón, diez millones trescientos veinticuatro mil seis veintisiete. Lo que nos da un total, este, de cincuenta y dos millones, bueno, nos da un total de, de recaudación, de sesenta y cinco millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y tres, en relación al año dos mil veintidós, que nos da un promedio de incremento del el promedio es del nueve por ciento más, esos sesenta y cinco millones de pesos, sin considerar, pues, aquí, los remanentes del año dos mil veintidós, que fueron de sesenta y siete millones, más el adelanto participación de cincuenta millones de pesos. Esto es lo que es el resumen de ingresos del año dos mil veintitrés. Entonces, en el caso de, del impuesto predial directo, tuvimos un promedio de incremento del ocho por ciento del año dos mil veintidós contra dos mil veintitrés. Haciendo de mención que en el año dos mil veintidós tuvimos también una recaudación muy alta comparado contra el dos mil veintiuno, que fue del quince por ciento promedio, lo que recaudamos en dos mil veintidós. Estoy por revisar qué fue lo, qué fenómeno sucedió, porque si bien es cierto, recuperamos el treinta y dos por ciento de cartera vencida, y nos da un incremento del siete por ciento, quiere decir que hubo gente que era oportuna en sus pagos y incurrió en Mora. Y es lo que vamos a verificar, qué cuentas son las que quedaron en Mora para llegar y tener acercamiento con ellos e invitarlos a pagar. Y parte de estos programas es precisamente para eso, para que todas las personas que hayan incurrido en Mora, que están pagando de manera oportuna su impuesto predial, pues se vuelvan a acercar y paguen su impuesto predial y no sigan incurriendo en Mora. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿En qué consiste el programa de Paga tu predial y gana? Prácticamente es rifar un auto. Todas las personas que paguen el impuesto predial, el número de cuenta predial será su número de boleto. El área de informática imprimiría todo el boletaje, que serán todas las cuentas prediales, se van a una tómbola, se hace un evento público y ahí se escoge quién es el ganador. O sea, se haría público para que no se lo saque el viejito de la villa, sino que sea realmente alguien de los que están ahí. Prácticamente eso es lo que consistiría este sorteo. Adelante, regidora. Gracias. Por ejemplo, hoy ya están pagando personas su predial. ¿Ellos ya tendrían la oportunidad de participar de esta rifa? Desde, como es por el número de cuenta predial, todos aquellos que paguen en enero, febrero y marzo tienen derecho a participar. Muy bien, gracias. Gracias. Regidor, ¿alguien más, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, buenos días o buenas tardes. Yo quiero pensar, tesorero, que si no comparecieron a pagar fue por lo del tiempo de la pandemia, ¿no? En ese año, me imagino que muchas gentes por el temor a contagiarse, me acudieron, pero ya desde el 2023, cuando se fue a todo lado la pandemia, empezaron a acudir, pero igual ya tú harás tu investigación. Pues hubo mucha gente, regidor, que debía más de 15 años sin impuesto predial y se acercó a pagar. Y a mí me llamó la atención ese fenómeno porque la mayoría de los que vinieron conmigo era que debía más de 5 años sin impuesto predial. Y personas que atendían esa naturaleza, pues estoy hablando no más, digo, no menos de 50 personas que llegan conmigo solicitando la prescripción. Entonces, quiere decir que sí, sí motivó el hecho de que hubiera esa regularización. Y esa ampliación que estamos solicitando, perdón, es de los remanentes del año 2023. Traemos más remanentes, pero este es de recursos propios, de recursos propios nos quedó un remanente de 2.400.000 pesos, de los cuales estamos solicitando esa ampliación. En puntos varios va a haber tenido otra ampliación. De participaciones federales nos quedaron 5 millones de pesos de remanentes, pero ahí tenemos que pagar todavía los impuestos de nóminas. Entonces, vamos a ver cuánto nos queda al final. Gracias, Tacho. Para el vehículo, igual dijiste, es los que paguen en enero, febrero y marzo. Es correcto. Para el sorteo del vehículo, en automático todos los que paguen participan automáticamente. Es correcto. Gracias. ¿Alguien más, regidores? Adelante, regidora, Betty. Con su permiso. Entonces, cuando se ponga lo del punto, que se ponga la fecha de cuándo a cuándo, porque aquí en el punto no viene especificado que es de enero a marzo. Entonces, cuando se apruebe el punto, que se apruebe con las fechas. ¿Verdad? Bueno, no precisamente porque esta comisión es del presupuesto, ¿no? Yo digo porque usted acaba de decir que van a participar los que paguen en enero, febrero y marzo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, en los anexos sí lo señalé, perdón. En los anexos sí viene señalado. Gracias. Pero sí, valdría la pena integrar en el punto que diga que aquellos que paguen su predial del mes de enero al mes de marzo para que quede en el punto de acuerdo. Para que quede claro. Tiene razón, regidora. Sí, gracias. Pero igual se lo especifica el anexo, ¿no? Acá, sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la transferencia presupuestal siguiente. Primero, se autorice la reducción por la cantidad de 520 mil pesos de la partida 399, otros servicios generales del proyecto 105, programa administración financiera eficiente. Fuente de financiamiento 1024, recursos fiscales 2024, y se destine a la partida 441, ayudas sociales a personas del proyecto 105, programa administración financiera eficiente, fuente de financiamiento 1024, recursos fiscales 2024. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la contratación de una póliza de seguro que ampare lo correspondiente a 5 mil certificados para llevar a cabo el programa denominado el pago oportuno de tu impuesto predial, asegura tu casa. Segundo, se autorice la realización del programa denominado el pago oportuno de tu impuesto predial, asegura tu casa, señalado en los documentos adjuntos. Gracias, secretario. De igual forma, Tacho, si nos amplías la información, por favor. Sí, eso es contratar una póliza de seguro que ampara 5 mil pólizas con los siguientes beneficios para los contribuyentes. Es, ampara el pago hasta por 100 mil pesos por daños a la construcción del dueño de la vivienda, el menaje de la casa a quien habite dicho inmueble contra incendios o rayos y pago hasta 15 mil pesos por robo con violencia o asalto y pago hasta por la cantidad de 100 mil pesos por responsabilidad civil, en ese caso de algún familiar o de la persona que habita la casa habitación. El costo para el municipio es de 504 mil 600, la ampliación va por 520 mil, estamos queriendo negociar el mismo costo el año pasado para que salga no más de lo que nos costó el año pasado. ¿En qué consistiría la entrega de esos 5 mil seguros o cómo se haría? El contribuyente se presentaría a pagar ya con su recibo de impuesto predial, lo registra, se genera, si resulta ganador, se genera un documento con un tipo de certificado, con ese certificado se presenta en el área de ingresos y es donde el área de ingresos lo intercambia por la póliza de seguro. ¿Qué va a pasar con aquellos contribuyentes que del día de hoy a la fecha que se autorice paguen el impuesto predial? Pues de la misma manera tienen la oportunidad de registrar su recibo, se puede hacer en línea, ahí viene la liga donde se puede hacer el registro o bien presentarse en el área de ingresos y el área de ingresos los ayudaría a llevar a cabo su registro para participar en ese sorteo. Este es un sorteo también de los seguros. Estamos hablando de 5 mil pólizas, pues es lo que se pretende de que todo mundo participe y tenga la oportunidad de ganar. ¿Cómo harían válida la póliza? Pues este año 2023 ya se entregaron algunas pólizas se hicieron efectivas que por ahí hubo unos incendios en unas casas, habitaciones, prácticamente se pagó la póliza con lo que se recuperó de esos incendios. La gente muy agradecida por esa situación. Igual, fueron tres casos los que se presentaron. Se les intercambiaron sus pólizas, el seguro les pagó de manera oportuna y no hubo problema pues al respecto de que el seguro no se hiciera responsable. Lo que ampara la póliza en su totalidad contra incendios o rayos de edificios son 500 millones de pesos, o sea, del total de las pólizas. Incendio, rayo, contenido son también 500 millones de pesos. Robo con violencia o asalto son 75 millones de pesos. Y responsabilidad civil y familiar son 500 millones de pesos en su totalidad de la póliza. Estamos hablando de 1.575 millones de pesos lo que amparan esas 5 mil pólizas. Es cuanto, presidente. Gracias. Tacho, adelante, regidora. ¿Cuántas pólizas fueron las que se sortearon el año pasado? El año pasado 5 mil pólizas. 5 mil también. ¿La vigencia de esta póliza es de un año? De un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, igual, si me tocó tener, por ejemplo, el año pasado mi póliza, igual ingreso mi número de cuenta, puede ser que también me vuelva a tocar. ¿O hay algún impedimento? No, no, porque es con su pago de este año. Ok, gracias. No habrá un impedimento. Nada más aclarar, Tacho, las pólizas, incluso, ¿en diciembre se entregaron pólizas? Lo que pasa es que anduvimos repartiendo pólizas en diciembre porque la gente no se presentó a recogerlas y habían resultado ganadoras. Ok, pero igual se les acabó la vigencia. Sí, hasta el 31 de diciembre. La intención de entregarlo a nosotros fue porque dijimos... El domingo ya se les acabó la vigencia a esas pólizas, ya todas las que siguen son nuevas. Sí, las que entregamos en diciembre fue antes de la temporada navideña y bueno, si están esas pólizas aquí no se entregan y pasa un accidente por las personas... Sí, claro, claro. De hecho, las personas que vinieron, que salieron beneficiadas con una póliza y que lamentablemente tuvieron un suceso, pues se fueron muy contentas de haber recibido una ayuda porque en esos casos pues se les queman sus pertenencias, sobre todo que lo más común es un incendio. Entonces, pues sí hubo algunos casos y afortunadamente sí les funcionó el seguro y aparte hubo muy buena respuesta de la gente, como dice Tacho, se incrementó bastante incluso la cartera de vencida, entonces hubo muy buena respuesta por ese tema de las pólizas. Ahora, seguramente con las pólizas del automóvil pues va a haber una mejor respuesta. Y creo que eso debería ser algo o algún programa para usarlo cada año creo que es un buen incentivo para pagar y ha dado resultados, entonces creo que es algo que se debe considerar cada año. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes a todos los compañeros. Primero, felicitar a nuestro tesorero porque está viendo la manera de ser eficiente el manejo de los recursos y la obtención de mayores recursos para el municipio. Y tengo una pregunta, en el mismo punto cuatro, en la parte, en el primero, no, técnicamente no, yo no lo entiendo, o sea, autoriza reducir 520 mil pesos dice de la partida 399 del proyecto 105 y después también viene nuevamente al mismo proyecto, no sé si es lo correcto o si lo pudieras explicar, Tacho, que cuando me yo no lo entendí. Sí, primero, los 520 mil pesos del proyecto 105 lo quitamos a la partida 399 y en el mismo proyecto lo mandamos a la partida 441 por eso repite el mismo número de proyecto porque es en el mismo proyecto lo vamos a dejar lo movemos nada más de partida pero dentro del mismo proyecto nada más Tacho para que quede claro las palabras es que usan la palabra reducción y luego se destine entonces sería ampliación si se usa la palabra reducción y se amplía a la partida 441 en vez de se destine se amplíe ok o en vez de reducción se transfiera no es que si se lo tenemos que quitar para mandar a la otra ok entonces si es reducción la otra es ampliación la otra es una ampliación sí porque si no el juego de palabras no después va a existir alguna duda será entonces y se haga una ampliación a la partida 441 ayudas sociales a personas del proyecto 105 programa administración financiera eficiente fuente de financiamiento 1024 recursos fiscales 2024 sino nada más la primera vez se autoriza la reducción y después en el tercer renglón después de fiscales 2024 y se amplía la partida 441 si es por la misma cantidad se transfiera más bien la palabra es transfiera presidente presidente deberá ser y se transfiera a la partida 441 para que sea la misma cantidad si se reducen y se transfiera si reducción y amplia a la 4.6 gracias alguna otra observación o comentario regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten los humanos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número cinco puntos varios muchas gracias tenemos un punto varios regidores adelante por favor bueno hace un momento les comenté que teníamos remanentes de recursos propios por dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos de los cuales ya solicitamos la ampliación por trescientos mil estamos en ese punto varios solicitar también una ampliación por un millón seiscientos mil pesos a la partida quinientos sesenta y siete que es herramientas o máquinas herramientas del proyecto sistema eficaz déjenles el proyecto que no me lo se completó no repites el mejor los números de la partida tacho si la partida quinientos sesenta y siete quinientos sesenta y siete ajá y proyecto del proyecto se llama sistema eficaz de control e información de los bienes muebles repito sistema eficaz de control e información de los bienes muebles coma inmuebles y el parque vehicular ¿pero qué proyecto es? así se llama el proyecto sistema eficaz de control e información de los bienes muebles inmuebles y el parque vehicular ¿tiene número? no lo que pasa que están capturándolos todavía en el SIAC y no tiene el número oficial del SIAC entonces partida quinientos sesenta y siete la partida quinientos sesenta y siete para la compra de un rodillo compactador y una ¿qué era el otro medio? una moto con formación una petrolizadora 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 y un rodillo fibro compactador para el área de obras públicas rodillo compactador y petrolizadora es correcto ¿con la cantidad de? de un millón seiscientos mil pesos gracias no bueno los que se tienen contacto ahorita son seminuevos pero obviamente el comité de compras tiene que hacer la licitación si surgen unos mejores uno nuevo te cuesta eso mismo uno solo yo creo o más o más exactamente el rodillo compactador te cuesta unos dos millones de pesos yo creo solo nuevo y esto ampliaría el presupuesto de setecientos cuarenta millones trescientos mil pesos a setecientos cuarenta y dos millones no a setecientos cuarenta y un millones nuevecientos setecientos cuarenta y un millones novecientos mil pesos puede repetir el punto desde el principio Tachi cómo quedaría entonces si se autoriza la ampliación de la partida quinientos sesenta y siete de herramientas y máquinas herramientas del proyecto sistema eficaz de control e información de los bienes muebles y muebles del parque vehicular con fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro recursos propios dos mil veinticuatro para la compra de un vibro compactador y una petrolizadora por la cantidad o hasta por la cantidad de un millón seiscientos mil pesos y segundo la presión del presupuesto no es al revés si si porque el orden de factores se altera al producto no aquí es primero la ampliación del presupuesto a setecientos cuarenta y un millones novecientos mil pesos como primero si de setecientos cuarenta millones trescientos mil pesos a setecientos cuarenta y un millones novecientos mil pesos como punto primero y como punto segundo la ampliación de la partida si gracias tacho alguna pregunta regidores alguna pregunta observación si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por siete votos a favor y una abstención pasamos al siguiente punto secretario si con su permiso punto número seis clausura es cuanto gracias secretario siendo las catorce horas con cinco minutos del día cuatro perdón dos de enero del año dos mil veinticuatro se da por clausurada la sesión número noventa de la comisión edilicia de sien de patrimonio gracias a todos y buenas tardes gracias buenas tardes feliz año